Es necesario que agarres tu ropa y lo sigas lavando, como mi amado hermano, haciendo la obra de Cristo, haciendo la voluntad de Dios, arrepintiendo, bendito Dios, alejando del pecado, de la inmundicia, bendito Dios, salvia, y que vengamos a lavar nuestra ropa en Cristo Jesús, bendito Dios, ¿para qué? Para tener el derecho del árbol de la vida, bendito Dios. No puedo ver que usted está limpiecito por fuera, pero por dentro, ¿cómo será, bendito Dios? Dice la palabra del Señor que en cierta ocasión, mi amado hermano, que los fariseos, gloria al Señor, ellos se vestían, gloria al Señor, por fuera, bendito Dios, estaban blancos sus vestiduras, estaban blancos y resplandecientos, pero por dentro estaban llenos de huesos de muertos, bendito Dios, apestaban muertos, bendito Dios, alejando, y muchos de nosotros, alabados al Señor, a veces, gloria al Señor, aparentamos que estamos bien vestidos por afuera, pero por dentro, apesta ahí, bendito Dios, a pecado, apesta, diablo, bendito Dios, alejando, apesta, bendito Dios, a la inmundicia, bendito Dios, que a veces practicamos, y muchos de nosotros, mi amado hermano, gloria al Señor, necesitamos lavar nuestra ropa para tener derecho del árbol de la vida, bendito Dios, porque Cristo viene pronto, y si nosotros no nos santificamos para Cristo, nos vamos a quedar en esta tierra, bendito Dios, así es nosotros, mis amados hermanos, hoy decimos nosotros, voy a practicar el pecado, aleluya, la semana que viene me voy a arrepentir, mi amado hermano, si usted comete pecado, gloria al Señor, no digo que todos somos pecadores, pero si usted comete pecado, al momento tiene que pedir perdón, al momento tiene que humillarse delante del Rey de Reyes y señores, 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 porque si Cristo viene y lo encuentra con esa ropa sucia, usted se va a quedar, nos vamos a ir para el infierno, sea como gloria al Señor, usted se molesta o no se moleste, esa es la verdad de Dios, mi amado hermano, una persona cuando se encuentra pecado, y si Cristo viene, en esta noche la pregunta es, nos vamos con Él, cuantos se van con Cristo, bendito Dios, en esta noche, aleluya, gloria a Dios, aleluya, pero si usted no está seguro, gloria al Señor, es necesario que en esta noche saliendo de aquí, vayas a, gloria al Señor, a lavar tu ropa, bendito Dios, la ropa espiritual que tienes por dentro, el primer punto, dice hermano, los perros, estarán fuera, bendito Dios, no, mi amado hermano, usted no, no el chihuahua que tiene en la casa, no, gloria al Señor, no está hablando de ese perro, bendito Dios, ese perro, se muere, bendito Dios, y no puede entrar al cielo, está hablando de los perros, que habla, el libro de Filipinas, capítulo 3, verso 11, en adelante, dice, aquellos, gloria al Señor, que perturban el Evangelio, aquellos, gloria al Señor, y que motiran el cuerpo de Cristo, aquellos que traen doctrinas falsas, Dios a ellos los llama perro, bendito Dios, usted, mi amado hermano, sabe, mi amado hermano, cuantos perros oigan, mi amado hermano, hoy tienen un micrófono, gloria al Señor, están predicando, falsa doctrina, bendito sea el Señor, están en pecado, en adulterio, en fornicación, ahí, y aún así, se atreven a predicar de la palabra de Cristo, esos, ellos, Dios los llama, que son perros, estarán fuera, bendito Dios, ustedes se imaginan, como un perro puede estar predicando, un perro está, wow, 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 así está predicando allá en el púlpico, esa palabra no se escucha ni al cielo, sino que, gloria al Señor, el Dios, le escucha al ladrido del perro, bendito Dios, aquí en la tierra, bendito Dios, la palabra de Dios, lo dice, si usted quiere, lo puede leer, en el libro de Filipinas, capítulo 3, verso 10, en adelante, ahí habla de los perros, de los falsos obreros, de los malos obreros, gloria al Señor, que no hace la voluntad de Dios, esos perros no entrarán al reino de la tierra. Gloria a Dios, aleluya, Dios le bendiga a mis amados hermanos, aleluya, bendito sea Dios, aleluya, que nos permite estar aquí para honrar y glorificar el nombre del Señor, amén, así que nos alegramos y nos gozamos también, yo me alegro de verles, bendito sea el Señor, amén, una bendición, el poder estar de vuelta, verdad, bendito Dios, aleluya, para seguir exaltando y glorificando el nombre del Señor, amén, así que agradecemos a nuestro Dios, verdad, porque nos ha llevado a predicar su palabra, y hemos regresado con bien para honrar y gloria de su nombre, amén, así que nos gozamos por todo lo que Dios hace, y lo que nos permite hacer, verdad, bendito sea el Señor, para honrar y gloria de su nombre, bendito sea el Señor, fue un privilegio, el andar allá conociendo, verdad, en el Salvador, sobre todas las cosas, hermano, poder, verdad, conocer hermanos que alaban a nuestro Dios allá también, amén, bendito sea el Señor, aleluya, imagínense, en aquel día, todos nos juntaremos en un solo lugar, en la presencia del Señor, aleluya, de toda nación y lengua, dice la palabra del Señor, verdad, pero es un privilegio, mis amados hermanos, el poder ir a compartir la palabra de nuestro Dios, y que Dios pueda usarnos, verdad, para poder ser de bendición a los demás, es un gran privilegio, mis amados hermanos, amén, así que, verdad, nos gozamos allá en Atiquisaya, bendito sea el Señor, amén, aleluya, allá también en San Antonio del Monte, verdad, bendito sea el Señor, aleluya, una gran bendición, hermano, amén, andar por allá, bendito sea el Señor, amén, y saber de que en todo lugar hay gente que exalta y glorifica el nombre del Señor, verdad, así que agradecemos a los pastores allá, verdad, Josué, se llaman los dos, verdad, el de Atiquisaya y el de otro lado también, amén, los dos se llaman Josué, amén, bendito sea el Señor, aleluya, y fue un privilegio el poder estar allá y poder compartir la palabra de nuestro Dios, amén, bendito sea el Señor, y eso es lo que buscamos, verdad, engrandecer el nombre de nuestro Dios, que todos juntos adoremos al Dios que vive y reina para siempre, amén, aleluya, fue una gran bendición, mis amados hermanos, ya que hubieron varios hermanos, verdad, que al enterarse de que iba para allá, amén, bendito sea el Señor, pues, me mandaron ofrenda, bendito sea el Señor, amén, aleluya, y eso fue lo que compartimos allá con los hermanos, aleluya, viendo las necesidades, hermano, es algo bien tremendo, caminar por las calles, ver esas sensaciones, ancianitas, hermano, que andan con su canastito ahí, verdad, vendiendo sus platanitos, sus aguacatitos, hermano, y que tú les regales 20 dólares, tú no sabes la... Amén, aleluya, poderoso Dios. Poderoso Dios. La bendición que es, o sea, lo que uno puede hacer, hermano, con tan poquito, verdad, a veces me pongo a pensar de que a veces uno no se conforma con todo lo que tiene, y esa gente, hermano, con 5 dólares, o sea, es algo tremendo, hermano, aleluya, amén, y la verdad que es algo bien grande, amado hermano, verdad, porque a veces el ser humano, muchas gracias, mía, el ser humano, entre más tiene, más quiere, amén, y no nos damos cuenta a veces en la gran bendición en la cual Dios nos tiene, porque nosotros, hermano, verdad, si queremos comprar algo, comer algo, ahí lo tenemos, el Dios del cielo nos ha bendecido, allá no, hermanos, allá, hermano, bendito sea el Señor, es sobrevivencia, allá, bendito Dios, cada quien sobrevive, y la verdad, este... hubo alguien que tocó mi corazón de una manera muy especial, bueno, casi todos, verdad, pero en la esquina, ahí en Santa Ana, fuimos ahí a Santa Ana con el pastor, y había una ancianita, y estaba vendiendo, hermano, y la verdad, de que yo le digo, bien, regálele 20 dólares, pásale ahí, y ese viejito, hermano, bendito Dios, no dejaba de llorar y de bendecir mi vida, bendito sea el Señor, amén, y yo digo, no, hombre, qué tremendo, hermano, porque, verdad, a veces Dios dijo, con tan poco nosotros pudiéramos hacer mucho, pero a veces nos detenemos a hacer la obra de nuestro Señor Jesucristo, porque yo creo realmente que ese es el Evangelio, hermano, amén, de no olvidarnos de los que quedaron atrás, o sea, son nuestros hermanos, son la gente lavada con la sangre del Cordero, amén, y quizás desean el poder haber venido acá, o tener la oportunidad que nosotros tenemos, y nosotros a veces, verdad, pensamos el otro, y en menos en manifestar el amor de nuestro Señor Jesucristo, y digo, a veces yo creo que estamos, pero bien equivocados de lo que es el Evangelio, porque yo digo, hermano, un hombre, algo tan tremendo, verdad, de lo que uno puede hacer y alegrar el corazón de la gente, mis amados hermanos, con tan poquito, no, hombre, usted, mire, le da 5 dólares a alguien, no, hombre, hermano, es que lo agradecen con tanta, con verdad, con tanto, con tanto amor, con tanto agradecimiento, bendiciendo tu vida, y a veces nosotros, a veces nos quejamos porque nos dan 100 dólares, verdad, al día, y allá 5 dólares, hermano, 5 dólares, y esa gente es feliz por 5 dólares, y allá el que gana 7 dólares al día, 10 dólares al día, bien pagado, bendito sea el Señor, y nosotros a veces aquí, hermano, nos quejamos de que no, que tan poquito, y que esto y que el otro, hermano, y a veces ya nos olvida de dónde salimos, y lo mucho que tenemos, hermano, es gracias a nuestro Dios, porque yo creo que estamos sobre bendecidos, hermano, amén, y que pudiéramos ayudar a mucha gente, verdad, y yo sé que hay hermanos que miran estos videos, hermano, y quiero agradecer a mi hermano Pedro Aguinaga, verdad, que me envió 300 dólares, a mi hermano Nery Aldama, bendito Dios, me envió, me dio 500 dólares, amén, mi hermano José, que me envió 500 dólares para repartir allá también, amén, bendito sea el Señor, a mi hermano Santiago García, allá en California, creo que él está, también me envió 400 dólares para poder dar, bendito sea el Señor, amén, aleluya, y así, hermano, bendito, mire, es algo tan maravilloso, y quiero bendecir la vida también del hermano Marcos allá en Japón, bendito sea el Señor, porque, hermano, me envió 655 dólares también, bendito sea el Señor, y créame, allá en Japón, hermano, cuando usted mira la moneda comparada con la de aquí, está bien devaluada, bendito sea el Señor, amén, o sea, que para allá, enviar esa cantidad es como deshacerse de unos 10 mil dólares, 5 mil dólares, hermano, amén, para los que están allá, pero él me dice, lo hice con todo, mi amor, no me agradezca a mí, agradezcale al Señor, y me dijo, y primeramente Dios me dice, en febrero le voy a otra vez ayudar, otra vez de vuelta, porque quiero ayudar a ese ministerio para que siga adelante, creo que cuando Dios está con nosotros, hermanos, amén, no se necesita pedir, Dios mismo pone en el corazón de la gente para poder compartir, bendito sea el Señor, pero ver esa alegría, hermano, de los niños, hermano, amén, bendito sea el Señor, Dios me permitió hacerlo allá en Atiquizaya, eso no fue, verás, las cuatro predicaciones de allá no se grabaron, solo las de las tres de la campaña, pero Dios me permitió también allá, bendecir a los niños, primeramente allá en Atiquizaya, y luego pues lo que ustedes miran ahí en el video, para honrar y gloria del Señor, amén, porque yo creo que lo que Dios pone en nuestras manos, no es para tenerlo guardado, sino que es para manifestar el amor de nuestro Señor Jesucristo, amén, bendito sea el Señor, y eso es lo que le pido a Dios, hermano, y esa es la promesa que tenemos sobre este ministerio, de que Dios ha de bendecir las finanzas de una manera poderosa, precisamente para eso, para bendecir al pueblo de Dios, porque eso fue lo que Dios me dijo, para bendecir a mi pueblo, y ese es su pueblo, amén, amén, en todos los países donde está marginado, donde nadie quiere ir a predicar, ¿por qué? porque la gente busca ofrenda, porque la gente busca dinero, allá no, al contrario, los de allá quieren venir acá, porque saben de que aquí le ofrende dólares, allá, hermano, si se le da un par de moneditas, verá bien, le fue, bendito sea el Señor, pero yo creo que el verdadero objetivo de predicar el Evangelio, es, hermano, de exaltar y glorificar el nombre del Señor, amén, y poder hacer la obra, mire, Jesucristo cuando anduvo en la tierra, su preocupación fue esa, hermano, amén, y nosotros hemos estado estudiando aquí también en los días miércoles, que la preocupación de Dios es fuera esa, cuidó de los pobres como de los ricos, que no hubiera entre ellos, verá, ninguna adveniencia, ok, siempre todos tuvieran, bendito sea el Señor, y yo creo que como hijos de Dios, debemos de mantenernos en ese mismo sentir, amén, de hermano, de pensar, de que si yo tengo algo, y puedo compartirlo con alguien, porque al final y al cabo, cuando nos vayamos de aquí, nada nos vamos a llevar, hermano, usted puede amontonar lo que quiera, pero cuando se vaya de aquí, se va a ir desnudo, se va a ir sin nada, amén, el día que lo entierren, usted no podrá llevarse nada, lo único que podemos llevarnos de este mundo, es la satisfacción de que si Cristo puso algo en tu mano, puedes compartirlo con los necesitados, amén, aquí en este país, hermano, claro, aquí podemos trabajar y podemos hacer, amén, aquí a veces el bendito, el que no tiene, porque a veces no quiere trabajar, porque trabajo hay, bendito sea el Señor, y podemos hacerlo, bendito sea el Señor, amén, pero allá, allá no es que la gente no quiera trabajar, allá la gente se mata trabajando, pero no mira nada, bendito sea el Señor, amén, y eso, mire hermano, es algo tan maravilloso, recuerdo que venía caminando en las calles, en Atiquizaya, allá es un pedrero, un polvero, hermano, bendito sea el Señor, y ahí me encontré a un ancianito, hermano, iba con una de sus dos ramitas, iba, imagínense, digo yo, para ir a juntar su jueguito, bendito sea el Señor, y vengo, me saco 40 dólares, le digo, venga papá, venga para acá, y aquí el viejito, hermano, tan agradecido, bendito sea el Señor, amén, porque 40 dólares para ellos allá, hermano, olvídese, es una gran cantidad, y nosotros día con día, hermano, aquí, recibimos la bendición del Padre, vamos a la refra, hermano, ahí hay comida, ahí hay de todo, allá no, mi hermano, allá no, allá la gente sobrevive, bendito sea el Señor, allá no van a conocer de refri, allá no van a conocer nada de eso, bendito sea el Señor, y a veces nosotros desperdiciamos la comida, a veces, bendito, comemos esto, allá no quiero, deme otro, esto no me gustó, mejor deme, imagínense, hermano, allá no, allá no hay que escoger, allá lo que hay, hay, y eso se debe de comer, bendito sea el Señor, amén, y oiga, y la gente, hermano, no crea que allá se va a servir un gran plato de comida, como que se sirve acá, no, aquí, allá, mire, hermanito, todo moderadito, bendito, bien adornado el plato, claro, con un poquito de cada cosa, pero es un poquito, hermanito, bendito sea el Señor, y esas son las grandes comidas allá, imagínense usted, entonces yo a veces pienso, hermano, qué estamos haciendo nosotros como iglesia, qué hacemos como pueblo, a veces gritamos y hablamos y esto y el otro, pero a veces no accionamos, porque yo a veces me pongo a pensar, digo, con cinco dólares que juntáramos, hermano, a cuánta gente podríamos hacer feliz, a cuánta gente podríamos darle de comer, ¿verdad? Pero a veces nos cuesta eso, hermano, a veces nos cuesta, porque nosotros queremos, no, no me quiten lo mío, no, si tenemos es porque Dios nos ha bendecido, nada es nuestro, todo le pertenece al Señor, amén, aleluya, así que para mí fue un gran privilegio, hermano, verdad, el poder repartir lo que, lo que, lo que me dieron, verdad, aunque no me dieron para eso, pero yo creo que, o sea, o sea, el hombre no me lo dio para eso, pero yo creo que Dios me lo puso en mis manos, sí, para eso, para poder bendecir a las personas, así que fue una gran bendición, mis amados hermanos, no hombre, tener ese, ese cielo ahí por, 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 por casa hermano, aleluya, la luna hermano y las estrellas, digo no hombre, que maravilloso, ya se me pongo a pensar, digo yo, mire el sentir que hubo en Cristo Jesús, Jesús viniendo a la tierra, pudo haber construido el templo más grande, que jamás nosotros hubiéramos imaginado, mejor que el que levantó Salomón, lleno de oro, lleno de todo adentro, pero Jesús no le interesó tanto eso, a Jesús le interesó que las almas se salvaran, y que la gente tuviera que comer, que la gente tuviera que vestir, verdad, y yo creo que ese mismo sentir debe de haber en nosotros, yo a veces me pongo a pensar, digo que más queremos, y con que tengamos un lugar donde adorar a Dios, es más que suficiente, amén, Jesús debajo del monte, a la orilla del mar, allá en el sol, usted se imagina mi maestro, ese día que prestó a la barca a Pedro, en una barca, predicándole la palabra, bajo aquel sol, bendito sea el Señor, aleluya, no, él pudo tener, tener un tremendo techo, tener tremendo templo, pero es que a él no le interesaba eso, a él le interesaba que la gente le conociera a Dios, que conociera al Padre, y que alcanzaran la salvación, que creo que es lo más importante que nosotros, verdad, necesitamos hermanos, amén, así que no hombre, es un gran privilegio hermano, yo como le digo a la gente, verdad, le dije, yo no soy del Salvador, soy de Guatemala, pero como hijo de Dios, todos somos hermanos, amén, y aquí no hay banderas, aquí no hay de que si es de aquí, de allá, no que a mi país voy a ayudar, no, aquí es ayudar al hermano, no importa de donde sea, la cosa es extender las manos a nuestro Dios, amén, aleluya, y poder glorificar el nombre del Señor, así que esperamos de que, verdad, que Dios del cielo, verdad, nos siga bendiciendo, nos siga ayudando, para poder seguir haciendo su obra, mis amados hermanos, yo, esa es mi petición delante de Dios, que lo que ponga en mis manos, lo voy a usar con un solo propósito, de honrar y glorificar su nombre, y que el mundo entero entienda, que allá arriba, hay un Dios sentado en el trono, que allá arriba, hay un Dios que se llama Jehová de los ejércitos, que es nuestro padre, bendito sea el Señor, aleluya, y que sin duda alguna, hermano, él es el dueño del oro y la plata, bendito sea el Señor, aleluya, y por eso, mi oración sigue siendo, Señor, dame ese oro, dame esa plata, no para irme a comprar una mansión, no, sino para manifestar el amor, donde nadie quiere llegar, poder llegar, y decirle a la gente, que Cristo les ama, amén, llegarles a decir, que Dios vino, verdad, que Jesús vino a morir, en la cruz del Calvario, para darle salvación, pero que también se preocupa, por enviarles ropa, por enviarles calzado, por enviarles comida, bendito sea el Señor, eso es lo que necesitamos hacer, manifestar el amor de nuestro Dios, amén, así que es un privilegio, verdad, bendito sea el Señor, ahora me llamaron, bendito sea el Señor, para ir a Oaxaca, México, en abril, con la ayuda del Señor, verdad, hoy me llamaron para confirmar, bendito Dios, que vamos a estar allá, en Oaxaca, México, también, llevando la poderosa palabra, de nuestro Dios, aleluya, si Dios nos lo permite, también en septiembre, si así Dios lo quiere, verá, estaremos volviendo a Perú, nuevamente también, para honrar y gloria del Señor, y hermano, hay que seguir para adelante, el tiempo se acerca, mire hermano, bendito Dios, la gente, y sigo diciendo, y la gente a veces como que no oye, pero sigo diciendo, Dios va a tratar fuertemente, con esta nación, y lo está haciendo ya, mire todo lo que está sucediendo, y le aseguro hermano, que por qué, porque le dieron la espalda a Dios, pero hay una iglesia, aquí en esta nación, que sigue clamando, la misericordia de Dios, y eso somos nosotros, que conocemos la verdad de Dios hermano, y por amor a su pueblo, Dios hermano, no destruirá la ciudad, no destruirá las naciones, porque sabe Dios, que aquí hay una iglesia, que también le adora, que le sirve, y que necesitamos de su presencia, bendito Dios, amén, así que hay que mantenernos hermano, clamando al Dios del cielo, bendiciendo esta nación, y pidiéndole a nuestro Dios, que nos ayude, a manifestar su amor, amén, eso es lo más importante, en Jesucristo, el mandamiento más grande, que Dios mandó, dijo es este, amén, el primero, que amemos a Dios, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, y con toda nuestra alma, amén, y a tu prójimo, como a ti mismo, amén, dice, si este mandamiento cumplir, en eso se encierra toda la ley, ama a tu prójimo, ama a tu hermano, ámese uno al otro, y ahí estaremos, benditos al cielo, porque cuando amamos, no hacemos daño, cuando amamos hermano, no queremos perjudicar a nadie, cuando amamos, queremos lo mejor, unos para con nosotros, amén, así que Dios me le bendiga, de una manera poderosa, les agradezco, con toda mi alma, por sus oraciones, por permanecer ahí firmes hermano, y entender, aleluya, nosotros no dependemos, de un pastor, nosotros dependemos, del pastor de pastores, que se llama Jesús de Nazaret, bendito Dios, amén, aquí lo que hacemos, es formar, el cuerpo de Cristo, fortaleciéndonos, alguien mandó un mensaje, ahí diciendo, bendito Dios, que si sería, verdad, que si sería prudente, que el pastor pasara, más afuera, que con sus ovejas, y le digo, lea la Biblia, estudia la palabra del Señor, amén, Pablo hermanito, bendito Dios, fundaba iglesia, preparaba una persona, dejaba ahí, y él seguía el camino, le seguía sirviendo, al Dios de la gloria, porque el único, el único indispensable, dentro de la obra, es el Espíritu Santo, y si el Espíritu Santo, tenemos hermano, estamos en victoria, bendito sea el Señor, así que nosotros, sigamos haciendo la obra, de nuestro Dios, sabiendo que formamos, el cuerpo de Cristo, y que también, mis amados hermanos, el resultado, de lo que se ve, de lo que Dios hace, es también bendito Dios, de que le estemos buscando, y nos sepamos humillar, delante de su presencia, así que las victorias aquí, son de Jesucristo, bendito sea el Señor, y nosotros nos gozamos en él, amén, bendito Dios, en esta noche, yo quiero dejar a mi hermano Gilberto, quien tiene el privilegio, de predicarnos la poderosa palabra, de nuestro Dios, así que les amo, en el amor de Cristo, mis amados hermanos, y me es un privilegio, estar aquí con ustedes, amén, nuestro hermano, con cada uno de nosotros, en esta hora. Gloria a Dios, Gloria a Dios, denle un ofrende de palmas, al Señor, en esta noche, Gloria a Dios, aleluya, amén, que Dios bendiga, nuestro pastor, bendito sea el Señor, amén, de una manera especial, amén, y que Dios lo guarde, bendito Dios, donde quiera que lo lleve, bendito Dios, amén, yo sabemos, Gloria al Señor, de que Dios lo ha llamado, para llevar su palabra, bendito Dios, amén, así que Dios lo sigue usando, de una manera grande y especial, bendito Dios, amén, nos gozamos, bendito Dios, amén, de que Dios está haciendo la obra, bendito Dios, amén, en este ministerio, fuente del cielo, y lo va a seguir haciendo, para honra y gloria, de su nombre, amén, así que, mis amados hermanos, agradezco al Señor, por este privilegio, mis amados hermanos, así que pónganse sobre sus pies, vamos a leer el libro de San Mateo, capítulo 5, bendito Dios, amén, agradeciendo a Dios primero, por este privilegio, mis amados hermanos, amén, a nuestro pastor, primeramente, Gloria al Señor, a Dios primero, a nuestro pastor, y Gloria al Señor, a nuestro hermano Ronald, bendito Dios, amén, por cedernos este privilegio, amén, así que vamos a, a predicar esta preciosa palabra, y contesta con un fuerte amén, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, amén, todos lo tienen hermanos, amén, la palabra de Dios, lo leemos siempre honrando al Padre, bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, dice, viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, bienaventurados los mesiricordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, bienaventurados los que padecen persecución, por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, bienaventurados sois, por cuando por mi causa, os vetuperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande, en los cielos, porque así persiguieron a los profetas, que fueron antes de vosotros, bendito Dios, vamos a orar en esta hora, bendito Dios, Padre que estás en gloria, Señor, en esta noche, Padre bendito de gloria, Señor amado, me presento delante de ti, Cordero de gloria, Señor amado Dios Padre, presentando esta palabra, Señor amado Dios de gloria, Señor, te ruego Dios de gloria, Padre, que tu Espíritu Santo, mi Dios amado, sea mi Dios amado, Padre Santo, usando mis labios, Padre amado, para que tu palabra, Padre Santo, Rey de gloria, Señor, nos enseñe, Rey de gloria, Señor, Padre amado, Señor, me pongo, Padre Santo, a tu disposición, mi Dios amado Padre, habla Dios mío, Padre, conforme a su voluntad, Señor amado Dios, usted conoce la necesidad, que hay en medio de su pueblo, Padre amado, te ruego Dios del cielo, Padre amado, que tu te glorifiques, Padre amado, a través de esta palabra, Padre Santo, yo te daré toda la gloria, y toda la honra, Padre Santo, porque solo tu, Señor amado, eres merecedor de ella, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Padre, reciba toda gloria, toda honra, y toda alabanza, Padre amado, por los siglos de los siglos, Señor, y yo siempre te daré la gloria, y la honra a ti, Padre, porque sé, Señor, que solo tu, mi Dios, amado Padre, eres el que obra, de una manera grande y especial, Señor, en el nombre de Jesús, de naceré, Padre, gracias, Padre amado, glorifica, tu santo y poderoso nombre, Señor, en esta noche, Señor, gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, amén, y amén, gloria al Señor, antes de sentarse, mi madre, hermano, déle la mano, le queda al lado, y dígale, sigue lavando tus ropas, bendito Dios, aleluya, sigue lavando tus ropas, bendito Dios, le voy a, gloria al Señor, después a leer otro texto, para que nos vayamos, gloria al Señor, bajo ese tema, bendito Dios, sigamos lavando la ropa, bendito sea el Señor, amén, gloria al Señor, no estoy hablando de la ropa, esta ropa, mi madre, hermano, es una ropa, mi madre, hermano, gloria al Señor, espiritual, mis amados hermanos, gloria al Señor, amén, ya que dice el libro de Lucas, bendito sea el Señor, amén, cuando, gloria al Señor, el hijo pródigo, bendito Dios, se apartó, bendito Dios, se fue de la casa de su padre, bendito Dios, fue y cuando dice la palabra del Señor, que gloria al Señor, regresó, bendito Dios, a su casa, su padre le dio vestiduras nuevas, bendito Dios, le puso vestido, gloria al Señor, calzado y un anillo, bendito Dios, gloria al Señor, representando, bendito Dios, que lo volvió a tomar, mis amados hermanos, y nosotros, bendito Dios, amén, porque este tema, gloria al Señor, sigue lavando tus ropas, mi madre, hermano, porque, mis amados hermanos, después vamos a leer, Apocalipsis capítulo 20, mis amados hermanos, amén, así que quiero hablar, bajo este tema, mis amados hermanos, y este, mi amada hermana, es un tema, que habla en el sermón del monte, las bienaventuranzas, bendito Dios, dice Jesús, que les enseñaba a sus discípulos, bendito sea el Señor, amén, les enseñaba, y diciendo esta palabra, viendo la multitud, subió al monte, sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba, y diciendo, bienaventurados los pobres, en espíritu, porque de ellos, es el reino, de los cielos, bendito Dios, aleluya, mis amados hermanos, gloria al Señor, nosotros, mi amado hermano, que estamos en este lugar, somos bienaventurados, bendito sea el Señor, amén, gloria al Señor, yo no sé cuántos se sienten, privilegiados, de estar aquí en este lugar, escuchando la palabra de Dios, pero Dios, aleluya, somos bienaventurados, bendito Dios, porque somos pobres, en espíritu, bendito sea el Señor, aquellos, gloria al Señor, que son sensibles, al escuchar las palabras, son sensibles, a la voz de Cristo, bendito Dios, atendemos al llamado, que cuando nos dicen, gloria al Señor, hay culto, allá vamos, bendito Dios, porque somos bienaventurados, bendito sea el Señor, los pobres, del espíritu, bendito Dios, aleluya, porque dice la palabra del Señor, mi amado hermano, gloria al Señor, que hay un espíritu, humilde y un espíritu, bendito Dios, aleluya, que es altivo, mi amado hermano, una persona altiva, mis amados hermanos, aunque tú le hables de la palabra, gloria al Señor, no quiere nada con Dios, hoy la gente, mi amado hermano, usted le habla de Cristo, no quiere nada con Dios, mi amado hermano, gloria al Señor, para más bienaventurados, aquellos que son pobres de espíritu, bendito Dios, que todavía atienden al llamado Dios, son bienaventurados, gloria al Señor, porque de ellos es el reino de los cielos, mis amados hermanos, aleluya, y dice la palabra del Señor, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, bendito Dios, mis amados hermanos en el mundo, mis amados hermanos, a veces, nosotros bendito Dios, alabados al Señor, yo no sé cuántos lloraron allá en el mundo, pero muchos de nosotros lloramos, bendito Dios, porque muchos de nosotros éramos borrachos, nos acordamos, gloria al Señor, aleluya, de la música, y de cuántas diabluras hacíamos, mis amados hermanos, y nos poníamos a llorar, pero esas lágrimas, gloria al Señor, no llegaban a la presencia de Dios, sino que llegaban a la presencia del diablo, y de los demonios, bendito Dios, aleluya, pero ahora que cuando nosotros lloramos, en la presencia de Dios, somos bienaventurados, bendito Dios, aleluya, los que lloran, gloria al Señor, porque en aquel día, seremos saciados, bendito Dios, aleluya, así que dice la palabra del Señor, en el libro de Apocalipsis, que las lágrimas de los justos, van a ser enjugadas, bendito Dios, y serán guardados, en ese día, lugar santo, bendito Dios, así que cuando nosotros, lloramos, mi amor, hermano, usted no se tira las lágrimas, nada más por así, mi amor, hermano, cuando usted llora, se derrama delante de la presencia del Señor, el Señor lo dice, bienaventurado, bendito Dios, el Señor se goza, cuando usted llora, delante de la presencia de Dios, aleluya, es necesario, llorar en la presencia de Cristo, bendito Dios, aleluya, pero mis hermanos, hermanos, a veces, pareciera que las lágrimas, se nos han acabado, bendito Dios, aleluya, pero si usted, quiere ser bienaventurado, empiece a derramar sus lágrimas, delante de la presencia del Señor, por eso dice la palabra del Señor, en cierta ocasión, bendito Dios, que había una mujer adulta, bendito Dios, y que vino, gloria Señor, gloria Señor, empezó a derramar, gloria Señor, sus lágrimas, delante de los pies de Cristo, bendito Dios, y con los cabellos, lo empezaba a jugar, bendito Dios, y Cristo, gloria Señor, recibió a aquella mujer, bendito Dios, porque estaba llorando, ante su presencia, mi amado hermano, déjeme decirle, que cuando usted llora, en la presencia del Señor, el Señor Jesucristo, lo recibe, esas lágrimas, bendito Dios, yo me gozo, gloria Dios, cuando veo una persona, llorando en la presencia, de Cristo, digo, ese es bienaventurado, bendito Dios, aleluya, bendito sea el nombre de Jesucristo, bendito Dios, aleluya, por eso, mi amado hermano, gloria Señor, muchas veces, mi amado hermano, como hoy, nuestro pastor cuenta, mi amado hermano, el testimonio, cuando él llora, bendito sea el Señor, contando ese testimonio, usted cree que Dios, no lo toma en cuenta, bendito Dios, claro que sí, porque son lágrimas, mi amado hermano, que recibe, la gloria de Cristo, bendito Dios, aleluya, pero mis amados hermanos, somos bienaventurados, los que lloran, porque ellos serán consolados, bendito Dios, quizás usted llora aquí, bendito Dios, nadie lo consuele aquí, ni el esposo, ni la mujer, ni el esposo, lo voltea a ver, usted llora, y lo que más bien, lo pretende, que usted está loco, bendito Dios, aleluya, pero Cristo, no lo tiene como loco, Cristo recibe, esas lágrimas, bendito Dios, somos, seremos consolados, en aquel día, cuando partamos de esta tierra, seremos consolados, allá arriba, bendito Dios, aleluya, yo no sé cuántos vasos, ya de lágrimas, tiene usted ahí, gloria Señor, o gloria Señor, o un tonel, ya de lágrimas, bendito Dios, pero si no es así, empecemos a llorar, en la presencia del Señor, derramemos nuestras lágrimas, delante del Rey, de Reyes y Señor, de los señores, porque Dios, mi amado hermano, nos llama, bienaventurado, bendito Dios, oiga lo que dice, verso 5, bienaventurado, los mansos, porque de ellos, recibirán la tierra, por heredad, bendito Dios, los mansos, mi amado hermano, los humildes, benditos al Señor, de corazón, mi amado hermano, aquellos que son humildes, mi amado hermano, recibirán, lo que Señor, el reino de los cielos, bendito Dios, porque aún, mi amado hermano, nosotros, como cristianos, como pueblo, como hijos de Dios, a veces nos comportamos, un poco rebeldes, pero nosotros, mi amado hermano, tenemos que someter a esta carne, a la humildad de Cristo, bendito Dios, porque si no es así, mi amado hermano, no seremos bienaventurados, dice la palabra, bienaventurados, los mansos, porque de ellos, recibirán la tierra, por heredad, bendito Dios, pero mi amado hermano, si nosotros, somos humildes, como decía nuestro pastor, bendito Dios, Dios mismo, se encarga, bendito Dios, de derramar sus bendiciones, bendito Dios, una persona humilde, mi amado hermano, cae bien, mi amado hermano, no solamente con los hombres, sino con Dios, dice la Biblia, que gloria al Señor Dios, mira de cerca a los humildes, más a los altivos, los mira de lejos, bendito Dios, aleluya, por eso cuando una persona humilde, mi amado hermano, en todos lados, mi amado hermano, lo quieren, mis amados hermanos, pero una persona arrogante, altivo, mi amado hermano, nadie lo quiere ahí, bendito Dios, lo mira llegar, y todos agarran, cada quien por su camino, bendito Dios, pero una persona humilde, mi amado hermano, cae bien, donde quiera que va, todos lo quieran abrazar, todos lo quieran tener, mi amado hermano, para gloria del Señor, bendito Dios, lo digo, mi amado hermano, hoy mira nuestro pastor, cuánto lo llaman a predicar la palabra, allá y allá, gloria del Señor, él no se da basto, bendito Dios, por la humildad que él tiene, no porque él está aquí, siempre he dicho, mi amado hermano, que las personas, los humildes caen bien, mis amados hermanos, si nosotros queremos caer bien, empecemos a ser humildes, mis amados hermanos, porque una persona humilde, mi amado hermano, usted hasta puede comer de gratis, aleluya, a mí me han invitado de gratis, a comer, gloria del Señor, y no tenía que pagar, bendito Dios, mi amado hermano, pero una persona altiva, mi amado hermano, usted no lo quiere ver, ni cerca, mi amado hermano, pero aquellos que son mansos, y humildes de corazón, son bienaventurados, Dios los exalta, bendito Dios, y los exaltará en esta tierra, y allá en el cielo, bendito Dios, cuando vayamos, aleluya, seremos bienaventurados, los mansos y humildes, de corazón, bendito sea el Señor, aleluya, porque de ellos, es el reino de los cielos, bendito Dios, aleluya, dice bienaventurados, los que tienen hambre, y sed de justicia, porque ellos serán saciados, yo no sé cuánto se sacian, con la palabra, yo no sé cuánto se sacian, gloria al Señor, al escuchar la palabra, Dios, mi amado hermano, somos bienaventurados, bendice, dice la palabra del Señor, bienaventurado, aquel que tiene hambre, y sed de justicia, bendito Dios, aleluya, yo creo que usted tiene hambre, y sed de justicia, por eso está aquí en este lugar, y eso Dios lo llama, bienaventurado, bendito Dios, aleluya, nosotros no tenemos hambre, de la tierra, tenemos hambre de Dios, hambre de la palabra, bendito Dios, su hambre, por la justicia, bendito Dios, alabado sea el nombre de Jesucristo, bienaventurado, bendito Dios, los que tienen hambre, y sed de justicia, porque ellos serán saciados, bendito Dios, aleluya, cuando nosotros, mi amado hermano, gloria al Señor, aleluya, a veces, gloria al Señor, no nos importa la comida terrenal, cuando leemos la palabra, eso nos llena, mis amados hermanos, eso gloria al Señor, y no porque yo me he tocado predicar, pero hoy mi esposa dice, hoy hizo una buena comida, ahí está la comida, ahí están las tortillitas, ya listo, no le digo, y no es que yo gloria al Señor, porque es mi responsabilidad, pero cuando me toca leer la palabra, bendito Dios, se va el hambre, se va la sed, se va todo, mi amado hermano, porque este es el pan del cielo, que te alimenta, bendito Dios, aleluya, por eso dice, bienaventurado, los que tienen hambre, y sed de justicia, bendito Dios, de la palabra de Cristo, bendito Dios, aleluya, porque no solo de pan vivirá el hombre, dice la palabra del Señor, sino de toda palabra, que sale de la boca de Dios, y esta es la boca de Dios, la palabra de Dios, que sale de su boca, bendito Dios, aleluya, por eso cuando se hacen los ayunos aquí, uno se pregunta, como yo aguanto tanto, mi amado hermano, que no me da hambre, porque usted se está alimentando aquí, mi amado hermano, en el espíritu, bendito Dios, y cuando el espíritu es alimentado, la carne se baja, mi amado hermano, la carne está sometida ahí, pero si nosotros empezamos a comer, y a comer, mi amado hermano, alguien está predicando, y nosotros estamos, gloria al Señor, está molesto, ya bendito Dios, ya queremos que termine, mi amado hermano, porque estamos más cargados de carne, mi amado hermano, que del espíritu, bendito Dios, aleluya, para aquel que tiene hambre, y se de justicia, bendito Dios, no quisiera que el predicador, se parar de predicar, quiere más, quiere llenarse, bendito Dios, porque tiene hambre, y se de justicia, bendito Dios, aleluya, dice, bienaventurados, los misericordiosos, porque ellos alcanzarán, misericordia, bendito Dios, les enseñaba a sus discípulos, bendito Dios, que tienen que ser, misericordiosos, benditos al Señor, porque aquel hombre, misericordioso en la tierra, para con los demás hermano, mi amado hermano, Dios tendrá misericordia de él, pero usted se imagina, mi amado hermano, cuánto de nosotros, aleluya, no tenemos misericordia, de nosotros, ni de nosotros mismos, no tenemos misericordia, nuestro hermano, de la hermana, bendito Dios, y Dios, mi amado hermano, dice la palabra del Señor, bienaventurado, los que son misericordiosos, porque ellos tendrán, misericordia, si usted no tiene misericordia, mi amado hermano, en esta tierra, no espere que Dios tenga misericordia, de usted, por eso, mi amado hermano, usted se imagina, mi amado hermano, una gloria de Señor allá, que dice nuestro pastor, va caminando allá, y de repente, vio la necesidad, y fue, lo entregó, tuvo misericordia, de aquella persona, tuvo misericordia, de aquel necesitado, bendito Dios, y Dios tendrá misericordia, nuestro pastor, bendito Dios, aleluya, pero mi amado hermano, si nosotros, no tenemos misericordia, no tenemos compasión, con la gente, no esperemos, que Dios tenga compasión, y misericordia, para con nosotros, bendito sea el nombre, de Jesucristo, dice, bienaventurados, los de limpio corazón, porque ellos, verán a Dios, nuestro corazón, tiene que ser limpio, tiene que ser, bendito sea el Señor, limpiado por dentro, mi amado hermano, un corazón, que nadie lo conoce, ni el hermano, ni el pastor, solamente lo conoce, Dios, y lo conocemos nosotros, que es lo que hay, dentro de nosotros, y los que estén limpios, de corazón, esos verán a Dios, mi amado hermano, veremos cara a cara, tal y como le es, nuestro Dios, todopoderoso, yo no sé cuánto, quieren ver a Dios, pero yo quiero ver a Dios, y si queremos ver a Dios, le tenemos que decir, que Dios limpia nuestro corazón, para que empecemos a ver, la gloria de Dios, bendito Dios, aleluya, pero si no, no limpiamos lo que hay, en nuestro corazón, nunca vamos a ver, la gloria de Dios, pero dice la palabra del Señor, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados, hijos de Dios, pacificadores, aquellos que son pacientes, aquellos benditos al Señor, gloria al Señor, que esperen a Dios, que gloria al Señor, que no se desesperan, por cualquier cosa, mi amado hermano, y quieren abandonar a Dios, mi amado hermano, sino que se mantienen, firmen, esperando la promesa, esperando, gloria al Señor, la voluntad de Dios, mis amados hermanos, entonces ellos, gloria al Señor, dice serán llamados, hijos de Dios, ellos serán llamados, hijos de Dios, hoy todo el mundo, se hace llamar, hijos de Dios, el borracho dice, que yo soy hijo de Dios, el adúltero, dice yo soy hijo de Dios, pero dice la palabra, solamente los pacificadores, ellos serán llamados, hijos de Dios, así que no todos, son hijos de Dios, y dice la Biblia de Mateo, gloria al Señor, que hay algunos, que son hijos del diablo, Jesús le dijo a los fariseos, mi madre hermano, dicen bienaventurados, los que padecen persecución, por causa de la justicia, porque ellos, de ellos es el reino de los cielos, bienaventurados aquellos, que padecen persecución, por causa de la justicia, quizá mis amados hermanos, hoy en este tiempo, todavía no se ve todavía, pero los apóstoles, mi madre hermano, en aquel tiempo, gloria al Señor, ellos padecían, gloria al Señor, por la justicia, predicaban la palabra, predicaban, mi madre hermano, y mucha gente, lo corría de ciudad en ciudad, mi madre hermano, y esos tiempos, vienen mis amados hermanos, aquellos que predican, la verdadera palabra, serán perseguidos, serán gloria al Señor, los van a echar, de un lugar a otro, mi madre hermano, gloria al Señor, pero dice la palabra, serán bienaventurados, benditos al Señor, aquellos benditos al Señor, que padecen persecución, por causa de Cristo, bendito Dios, ellos serán, llamados hijos de Dios, dice gloria al Señor, el verso 11, bienaventurados sois, cuando por mi causa, os vetuperen, y os persigan, y digan toda clase de mal, contra vosotros, mintiendo, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón, es grande, en los cielos, porque así persiguieron, a los profetas, que fueron antes de vosotros, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón, es grande, mi madre hermano, ese es un gozo, mi madre hermano, cuando alguien, hable mal de usted, cuando alguien lo critique, cuando alguien, mi madre hermano, lo persigue, usted es bienaventurado, bendito sea el Señor, porque mi madre hermano, así hicieron con los profetas, y así mi madre hermano, así harán, con todos aquellos, gloria al Señor, aleluya, que hacen la voluntad, de Cristo bendito Dios, así que ahora, gloria al Señor, aleluya, le voy a leer, libro de Apocalipsis, Apocalipsis, capítulo bendito Dios, 22, y aquí es donde está, el mensaje, bendito Dios, aleluya, solamente le leía, y gloria al Señor, de la aventurada, pero aquí está, el mensaje, capítulo 22, verso 14, aleluya, Apocalipsis, capítulo 22, verso, verso 14, mis amados hermanos, gloria a Dios, dice la palabra del Señor, bienaventurados, los que lavan sus ropas, para tener, derecho del árbol, de la vida, y para entrar, por las puertas, en la ciudad, mis amados hermanos, ese es el mensaje, mis amados hermanos, que yo le puse el tema, necesitamos seguir lavando, nuestras ropas, mis amados hermanos, porque de esa bienaventuranza, que yo les hablé, mi amado hermano, esa bienaventuranza, son para aquellos, que viven la palabra, bendito Dios, son para aquellos, que hacen la voluntad, de Cristo, bendito Dios, pero aquí nos habla, gloria al Señor, el apóstol Juan, dice bienaventurado, los que lavan su ropa, bendito Dios, mi amado hermano, porque, porque los que lavan su ropa, porque cada día, mi amado hermano, como hombres, como seres humanos, por naturaleza, el pecado está encima, y todos los días, a veces le fallamos a Dios, pero mis amados hermanos, nosotros, Dios nos pide, que sigamos lavando, nuestras ropas, mi amado hermano, porque una ropa contaminada, una ropa sucia, no puede, entrar en el reino, de los cielos, saludos, si nosotros, queremos que esa bienaventuranza, se cumple en nuestra vida, tenemos que seguir lavando, nuestras ropas, bendito Dios, ahora la pregunta es, cómo estará tu ropa, bendito Dios, no la ropa que carga, encima, la ropa espiritual, la ropa, mi amado hermano, que Cristo nos puso en nosotros, será que habrá una mancha, será que habrá una arruga, bendito Dios, saludos, Cristo dice la palabra del Señor, que viene por una iglesia, sin mancha y sin arruga, bendito Dios, es innecesario, que sigamos lavando, nuestras ropas, bendito Dios, aleluya, porque ellos, mi amado hermano, dicen, su ropa para tener, derechos del árbol de la vida, si nosotros, no lavamos nuestra ropa, no, gloria al Señor, nos hagamos ilusiones, que no vamos a entrar al cielo, mi amado hermano, cuántas personas, gloria al Señor, en el terrenal, mi amado hermano, algunos, gloria al Señor, los que lavan ropa, ellos saben, que si usted, no va a lavar una semana, esa ropa, mi amado hermano, estará como tres volcanes, ahí amontonado, porque usted no está lavando su ropa, mi amado hermano, y así es en lo espiritual, si usted no está lavando la ropa, si usted no se santifica, usted no pide perdón a Dios, esa ropa está amontonada, ahí bendito Dios, saludos, y es necesario, que agarres tu ropa, y lo sigas lavando, como mi amado hermano, haciendo la obra de Cristo, haciendo la voluntad de Dios, arrepintiendo, bendito Dios, saludos, alejando del pecado, de la inmundicia, bendito Dios, saludos, y que vengamos a lavar nuestra ropa, en Cristo Jesús, bendito Dios, para que, para tener el derecho del árbol, de la vida, bendito Dios, porque una ropa sucia, y contaminada, no puede entrar, al reino de los cielos, bendito Dios, ahora la pregunta es, como está mi ropa, como está su ropa, nosotros nos conocemos, usted se conoce, yo no lo conozco a usted, yo lo puedo ver, que usted está limpiecito por fuera, pero por dentro, como será bendito Dios, dice la palabra del Señor, que en cierta ocasión, mi amada y hermano, que los fariseos, gloria al Señor, ellos se vestían, gloria al Señor, por fuera, bendito Dios, estaban blancos, sus vestiduras, estaban blancos y resplandecientos, pero por dentro, estaban llenos de huesos, de muertos, bendito Dios, apestaban a muertos, bendito Dios, y muchos de nosotros, alabados al Señor, a veces, gloria al Señor, aparentamos que estamos bien vestidos, por fuera, pero por dentro, apesta ahí, bendito Dios, a pecado, apesta a diablo, bendito Dios, a la inmundicia, bendito Dios, que a veces practicamos, y muchos de nosotros, mi amada y hermana, gloria al Señor, necesitamos lavar nuestra ropa, para tener derecho del árbol, de la vida, bendito Dios, porque Cristo viene pronto, y si nosotros no nos santificamos, para Cristo, nos vamos a quedar en esta tierra, bendito Dios, aleluya, es necesario, lavar nuestra ropa, bendito Dios, hoy yo le digo a mi esposa, a veces, a veces, gloria al Señor, vamos a lavar ropa, bendito Dios, aleluya, ahí hasta las 3 de la mañana, 4 de la mañana, y yo le digo a mi esposa, sabes que, hoy mejor, cuando esté un poquito ahí, vamos a lavar, ustedes ven los muchachos ahí, ensucian ropa, le digo vamos a lavar, para qué esperar, que toda esta ropa ahí, gloria al Señor, aquí en gloria al Señor, nos estamos desvelando, y yo más allá, no tengo que trabajar, ahí me estoy quejando, pero si yo hubiera dicho, ok, yo voy a ir a lavar, no voy a dejar, que esta ropa sea montone, así es nosotros, mis amados y hermanas, hoy decimos nosotros, voy a practicar el pecado, aleluya, la semana que viene, me voy a arrepentir, mi amada y hermana, si usted comete pecado, gloria al Señor, no digo que no, que todos somos pecadores, pero si usted comete pecado, al momento tiene que pedir perdón, al momento tiene que humillarse, delante del Rey de Reyes, y señores, señores de señores, porque si Cristo viene, y lo encuentra con esa ropa sucia, usted se va a quedar, nos vamos a ir para el infierno, sea como gloria al Señor, usted se molesta o no se moleste, esa es la verdad de Dios, mi amada y hermana, una persona cuando se encuentra pecado, y si Cristo viene, en esta noche la pregunta es, nos vamos con Él, ¿cuántos se van con Cristo, bendito Dios, en esta noche, aleluya, gloria a Dios, pero si usted no está seguro, gloria al Señor, es necesario que en esta noche, saliendo de aquí, vayas a gloria al Señor, a lavar tu ropa, bendito Dios, la ropa espiritual que tienes por dentro, bendito Dios, aleluya, usted se conoce, usted lo deja en su conciencia, Dios trae su palabra, bendito Dios, aleluya, si usted quiere entrar en ese árbol, en el derecho del árbol de la vida, váyase lavando su ropa, yo voy a estar lavando mi ropa, todos los días, bendito Dios, aleluya, porque si Cristo viene, mis amaditos hermanos, vamos a ir a tragar juego, bendito Dios, yo muchas veces, mi amada hermana he soñado, y le he dicho al Señor, muchas veces yo he soñado, hasta veces me he quedado, y muchas veces he soñado que me he ido, pero los que se quedan, mi amada hermana, será el tormento, mi amada hermana, de su vida, que se lamentará, bendito Dios, yo, mi amada hermana, últimamente le estoy diciendo a mis hermanos en carne, que se tienen que arrepentir a Cristo, bendito Dios, ya vieron, le digo, cuánta familia, cuánta gente, se ha muerto, bendito Dios, salió y sin Cristo, mi amada hermana, hoy la gente quiere tener misericordia, la gente, cuando Dios mismo, mi amada hermana, gloria al Señor, si alguien, mi amada hermana, su nombre no está escrito en el libro de la vida, no puede entrar al cielo, bendito Dios, y Apocalipsis dice, más los perros, dice, ahí vamos a seguir leyendo, dice, para entrar a las puertas en la ciudad, más los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama, y hace mentira, primer punto, dice, más los perros estarán fuera, bendito Dios, no mi amada hermana, usted no, no el chihuahua que tiene en la casa, no gloria al Señor, no está hablando de ese perro, bendito Dios, ese perro, se muere, bendito Dios, y no puede entrar al cielo, está hablando de los perros, que habla el libro de Filipenses, capítulo 3, verso 11, en adelante, dice, aquellos gloria al Señor, que perturban el evangelio, aquellos gloria al Señor, y que mortiran el cuerpo de Cristo, aquellos que están en doctrinas falsas, Dios, a ellos los llama perro, bendito Dios, usted mi amada hermana, sabe mi amada hermana, cuántos perros oigan, mi amada hermana, hoy tienen un micrófono, gloria al Señor, están predicando, falsa doctrina, bendito sea el Señor, están en pecado, en adulterio, en fornicación, ahí y aún así, se atreven a predicar, de la palabra de Cristo, esos ellos, Dios los llama, que son perros, estarán fuera, bendito Dios, usted se imagina, como un perro, puede estar predicando, un perro está, wow, 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 así está predicando, allá en el púlpito, esa palabra, no se escucha, ni al cielo, sino que gloria al Señor, el Dios, le escucha ladrido del perro, bendito Dios, aquí en la tierra, bendito Dios, la palabra de Dios, lo dice, si usted quiere, lo puede leer, el libro de Filipén, capítulo 3, verso 10 en adelante, ahí habla de los perros, de los falsos obreros, de los malos obreros, gloria al Señor, que no hacen la voluntad de Dios, esos perros, no entrarán al reino de los cielos, bendito Dios, dice gloria al Señor, más los perros, estarán fuera, y los hechiceros, y los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama, y hace mentira, o sea, que a veces no solamente hacen, sino que aman la mentira, cuantos amarán la mentira, bendito Dios, levante la mano, el que ama, le ama la mentira, mi amado hermano, una cosa, mi amado hermano, a veces gloria al Señor, como seres humanos, uno miante, tal vez en una ecuación, pero ya mi amado hermano, todos los dicen, ese amor, es estar enamorado, de la mentira, bendito Dios, estar enamorado, del pecado, y del diablo, mis amados hermanos, pues eso, mi amado hermano, si nosotros no nos apartamos, no vamos a entrar al reino de los cielos, aunque usted me mire enojado, enojada, mi amado hermano, esa es la verdad de Dios, y la palabra de Dios, no lo podemos quitar de ahí, esa es la palabra que Dios, mi amado hermano, nos dice en esta noche, bendito Dios, aleluya, que no vamos a entrar, si nosotros no nos apartamos, de tales cosas, bendito Dios, aleluya, idolatría, quizá usted va a decir, solamente los católicos, no está hablando de católicos, y idolatría, es todo aquel, que usted pone primero, antes que Dios, el trabajo es una idolatría, si usted idolatra su trabajo, mi amado hermano, idolatra su carro, es esa idolatría, bendito Dios, porque usted está poniendo, primero a una cosa, antes que a Dios, bendito Dios, antes había culto, bendito Dios, y yo no podía ir al culto, sino antes ir a lavar el carro, estaba en idolatría, hasta que, escuché un mensaje, que mi hermano Daniel lo predicó, y dijo, este es idolatría, verdaderamente bendito Dios, porque algo que ponemos, primero bendito Dios, aleluya, es ese idolatrar, idolatrar algo, mi amado hermano, idolatrar, mis amados hermanos, idolatramos la mujer, idolatramos el esposo, idolatramos a los hijos, pues esos idolatras, no van a entrar al reino de los cielos, mi amado hermano, es necesario, mis amados hermanos, que nos apartemos, para nosotros poner, tener derecho, del árbol de la vida, tenemos que apartarnos, de tales cosas, bendito sea el Señor, dice yo Jesús, he enviado a mi ángel, para dar los testimonios, de estas cosas, de las iglesias, yo soy la raíz, el linaje de David, la estrella resplandeciente, de la mañana, bendito Dios, el mismo Jesús, habló estas palabras, no habló cualquier profeta, quizás el profeta, se hubiera equivocado, pero aquí lo habló, el propio Jesucristo, bendito Dios, si nosotros, mi amado hermano, no lavamos nuestra vestidura, no nos vamos, de esta tierra, bendito Dios, nos vamos a quedar, bendito Dios, usted vaya, mi amado hermano, en un lugar, en un restaurante elegante, vaya en unas chanclas, ahí una ropa sucia, a ver si lo dejan entrar, no lo van a dejar entrar, porque van a pensar, que usted es alguien, que de la calle, y gloria al Señor, oiga alguien ahí, de esos guainitos, que andan ahí, por la calle, pidiendo dinero, no lo van a dejar entrar, en un restaurante elegante, cuanto más allá arriba, en los cielos, mi amado hermano, si tiene una vestidura espiritual, sucia y rota, mi amado hermano, como van a dejar entrar, allá arriba, no va a ser reconocido, mi amado hermano, tenemos que limpiar, por eso Dios nos dice, no dice, dice, que debemos de seguir lavando, nuestras ropas, o sea que quiere decir, que a veces nos podemos ensuciar, pero la pregunta es, nos vamos a arrepentir, nos vamos a seguir lavando, nuestra ropa, hay que seguir lavando, la ropa, yo no sé, como está su ropa, pero en esta noche, vaya agarre esa ropita, y lávelo, como, orando, pidiendo perdón al Dios de los cielos, al rey le cuenta, para con el Cristo de la gloria, en esa manera usted está lavando, su ropa espiritual, bendito Dios, porque la ropa que tenemos en este lugar, esta ropa, mi amado hermano, yo no sé, esta camisa, ya cuántas lavadas le di, ya lo miro medio pálido, bendito Dios, pero la ropa espiritual, cuántas veces lo hemos lavado ahí, a veces hay rencor en nuestro corazón, y no queremos pedir perdón, tenemos algo en contra de nuestro hermano, y no queremos pedir perdón, pues ese está ensuciando su ropa, mi amado hermano, es necesario arrepentirnos, gloria al Señor, seguir lavando su ropa, así que usted no se canse, no se canse de lavar su ropa, si no se canse de lavar su ropa aquí, gloria al Señor, esa ropa que tiene encima, cuánto más se tiene que cansar de lavar su ropa espiritual, si esa ropa no está limpia, no vamos a entrar al reino de los cielos, Dios viene por una iglesia, limpia, sin mancha, santa, gloria al Señor, limpia y resplandeciente, bendito Dios, porque cuando Cristo, gloria al Señor, nos puso esa vestidura, estaban limpias, bendito Dios, nosotros nos contaminamos con el pecado, y los vamos ensuciando poco a poco, pero en esta noche, Dios nos dice que hay que ir a lavarlos en esta noche, aleluya, o mañana usted, si tiene tiempo, y vaya, gloria a Dios, pero si no mañana tempranito, levantes a orar, aclamar al Dios de los cielos, dile Señor, en esta noche, yo no sé cuánto ropa tenga montonada de sucia ahí, cuánto mugre ya está ahí, gloria al Señor, pero aquí estoy, lávame Señor, quiero ser bendito Dios, limpio, en esta noche, yo quiero ser resplandeciente, nuevamente bendito Dios, aleluya, cuando una persona tiene la ropa sucia, mi amor de la mano, la cara, mi amor de la mano, se le hace pálido, bendito Dios, se pone triste, la cara se pone, todo el mundo dice, bendito Dios, aquel hermano, que le está pasando, bendito Dios, que su ropa está sucia, pero cuando una persona está limpiecita, hasta su carita le resplandece, está coloradito, o coloradita, bendito Dios, aleluya, así que, no voltea a ver el que la queda a la par, bendito Dios, aleluya, pero en esta noche, gloria a Dios, vamos a salir de este lugar, vamos a decirle al Señor, que lave nuestra ropa, bendito, salve el nombre de Jesucristo, aleluya, no, mi amor de la mano, no queremos, gloria a Señor, aleluya, quedar bien con y mal con nadie, esta es la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios, mi amor de la mano, nos habla y nos reprende, a veces no nos va a gustar, pero meditemos nosotros mismos, como estamos para con Dios, si yo, gloria al Señor, miro a mi esposa, bendito Dios, algo en ella, algo mal, yo luego tengo que ir y reprenderlo, ella me tiene que reprender a mi, pero ayudémonos uno con los otros, mis amados hermanos, gloria al Señor, así que, si hay alguien que ya te ha amontonado mucho, vaya y ayude, le diga, mi hermano, vine aquí a ayudarle a lavar su ropa, con una oración, con un ayuno, lo vamos a ayudar, pero de que entramos, entramos al reino de los cielos, esa bienaventuranza, se tiene que cumplir en nosotros, bendito Dios, esa bienaventuranza, de Mateo capítulo 5, se tiene que cumplir en nosotros, bendito Dios, cuantos quieren que se cumpla esa bienaventuranza en su vida, pues vayamos a lavar nuestra ropa en esta noche, bendito Dios, y si usted está limpiacita, gloria sea Dios por ello, gloria a Dios, le damos la gloria y la honra a Dios en esta noche, así que póngase sobre sus pies en esta noche, esta es la palabra de Dios, que Dios me ha dado en esta noche para usted, y para mí, bendito Dios, aleluya, gloria a Dios, le vamos a dar gracias por su palabra, bendito Dios, aleluya, si alguien se quiere reconciliar en esta noche, bien lo puede hacer, gloria al Señor, y al Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, gracias te damos Padre amado por tu palabra, Dios mío, Padre enséñanos Padre amado cada día, Señor, a santificarnos Padre santo, a limpiarnos Padre bendito Dios del pecado, y del mundo, mi Dios amado Padre, en esta noche, Rey de gloria Señor, te ruego Padre santo, que esta palabra Padre amado Señor, Padre santo, haga la obra por la cual tú lo has enviado en esta noche, Señor Padre, por el poder de tu palabra, Padre, yo te doy la gloria, te doy la honra, la alabanza y el poder, Dios amado Padre, por los siglos, de los siglos Señor, en esta noche Padre, glorifica tu nombre Señor amado Dios, en el nombre de Jesús, usted que se siente, sucio, sucia, bendito Dios, saluda usted, allá en su corazón, no, no necesite venir aquí, simplemente hable con Dios, dile Señor en esta noche, Señor Jesús, en esta noche, te pido perdón Señor, te ruego Dios del cielo, que me limpies, hoy en esta noche, quiero lavar mis ropas Señor, si estoy sucio, o sucia, límpiame Señor, quiero tener esa vestidura, limpio y resplandeciente, perdona mis pecados, limpia de mis inmundicias Señor, en el nombre de Jesús, y si es pecado, si es fallado, te pido perdón, en esta noche Señor, y escribe mi nombre, en el libro de la vida, y que no sea de ahí borrado Señor, porque yo quiero ser salvo Señor, quiero que esas bienaventuranzas, se cumplan en mi vida, te lo pido en el nombre de Jesús, amén, y amén, gracias Padre, bendito Dios de gloria, Padre yo bendiga a mi pastor, bendiga a mis hermanos, Padre bendito Dios de gloria, todos los que estamos en este lugar, Padre los bendigo, en tu nombre Padre amado, declaro que en esta noche, Rey de gloria Señor, has venido Padre, para limpiarnos, Padre amado, de la gloria, en tu nombre Señor, en esta noche, Padre bendito Dios, ayuda a mis hermanos, a mis hermanas, Padre amado, que sigamos caminando para adelante, Padre amado, limpio Padre amado, buscando la bienaventuranza, Padre amado, por el poder de tu palabra, Padre santo, ayuda Padre a mi pastor, Padre amado, Señor amado, por el poder de la palabra, Padre iglesia, fuente del cielo, limpia Padre amado, sin mancha, y sin arruga, Padre bendito Dios, de gloria Señor, Padre te lo pido, en el nombre poderoso de Jesús, Padre amado, si hay alguien enfermo, sándalo en esta noche, Padre amado, si hay alguien que está débil, Padre amado, fortalece, dale fuerza, en esta noche, Padre amado, que salga de este lugar, diferente Padre amado, por el poder de tu palabra, Padre mío, Padre para la gloria de tu nombre, Señor, y yo te doy toda la gloria, y toda la honra, Padre por los siglos de los siglos, Señor, Padre muchas gracias, le doy Padre, gracias le doy Hijo, gracias le doy Espíritu Santo, Dios, a tu nombre, así a toda la gloria, denle una ofrenda de parmas, en esta noche, aleluya, y así dejo el tiempo con mi pastor, en esta noche, gloria a Dios, Dios le bendiga, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, Dios bendiga a nuestro hermano Gilberto, amén, bendito Dios, que Dios lo siga usando, para honrar y gloria de su nombre, amén, bendito sea el Dios del cielo, agradecemos al Señor, por, por,